Bueno, continuamos con más información, estamos en el tercer y último bloque del día de hoy. Les tengo que agradecer a la gente de Los Cosos de Al lado, así es llamado este programa de radio, muy diferente, que se hace los viernes por la noche desde el bar La Esperanza, como hace ya un tiempo. Y realmente está lindo ese programa, ¿no? Lo hace ahí Mauricio, Fernando, entre otros. A quienes les tengo que agradecer, porque veo que siempre hay un invitado, hay un solo invitado a hablar, entre otras cosas, y algunos cantantes, que mañana va a estar Vanessa Catopodis. Bueno, ¿quién es el invitado para mañana? Sergio Cepeda. Bueno, soy yo, soy yo el invitado, así que Mauricio, te tengo que agradecer justamente por este gesto de invitarme a contar algunas cosas relacionadas con esta actividad, me imagino, lo de hacer televisión, que este año ya estamos cumpliendo 30 años al fin de este año, 30 añitos, haciendo lo que uno nos gusta y sustentando este medio de comunicación y esperando que, bueno, sigamos en esta senda, por lo menos permanecer en el tiempo, 30 años creo que no es poco. Así que, gracias Fernando, gracias Mauricio por la invitación, mañana a las 21 horas estaré allí respondiendo lo que quieran y compartiendo, creo que, un lindo rato allí en el bar La Esperanza. Creo que es una invitación abierta para el público, cualquiera puede ir reservando con anticipación, es con cupos limitados, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vio que en la mañana del día de hoy hubo ese, un viento norte, ¿no? Medio cálido y húmedo, pero traía ese humo que venía desde el norte justamente de la provincia de Córdoba, todavía permanecen algunos focos de incendio en la zona de Villa Tulumba, es por ello que toda la mañana hemos sentido ese olor a humo y viene de aquellos lados, del norte de la provincia de Córdoba. Así que es un tema, ¿no? El tema este de los focos de incendio, los riesgos extremos, que permanecemos aún, por supuesto, en riesgos extremos de incendio. Por favor, no se le ocurra prender fuego en un lugar en donde no está autorizado y, por supuesto, que esas personas que estaban prendiendo fuego a propósito, que no lo hagan, por supuesto, porque dañan tanto a la naturaleza, ¿no? Vamos a continuar con más. Hoy estrena una película que creo que va a ir también mucha gente, Open Hire. Este es el tráiler, el adelanto de la película que se estrena hoy en el cine de Capizas del Monte. Esto es una emergencia nacional. Detonator charge. Estamos en un rato contra los nazis. Y sé lo que significa. Si los nazis tienen un bombón. ¡Vamos a un 12-month head start! ¡18! ¿Cómo se puede saber eso? Tenemos una esperanza. Todas las industrias de la industria y innovación científica conectan aquí. La laboratoria de la secretaria. ¡Vamos a todos ahí hasta que se estén! ¡Vamos a recruitar los científicos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudadanía de sus familias! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es porque esto es el aspecto más importante que sucediera en la historia de la mundo? ¡Sus un gran improviso! Pero esto... ...no puedes hacer en tu cabeza. ¿Estamos diciendo que hay una probabilidad que cuando nos aportamos ese botón... ...nos destruimos el mundo? Chanceses son near zero. Near zero. ¿Qué quieres de la teoría de lo mismo? Zero. Sería bien. Esto es un tema de vida y muerte. Pero puedo hacer este marco. La guerra de la IIa será terminada. Los niños se vuelven a casa. Eso está sucediendo, ¿no? El mundo... ...will recordar este día. El trabajo aquí... ...will ensure que la paz nunca ha visto. Hasta que alguien construye una granja. You are the men who gave them the power to destroy themselves And the world is not prepared Eight Seven Six Five Four Three Truman needs to know what's next What's next? One Bien, estreno esta noche en el cine Enrique Muño de Capilla del Monte Y se emite hasta el día lunes Y por otra parte, me preguntaban también ayer sobre esta película de Barbie Se va a repetir sábado y domingo también en el cine de Capilla del Monte Pero en horarios a la tarde Así que fin de semana doble programación Quiero comentarles que mañana viernes a las 3 de la tarde Se va a llevar a cabo la presentación de la segunda etapa del plan estratégico de turismo Es importante, el público en general puede asistir Está dirigida más que todo para la prensa y para comerciantes Pero bueno, aquella persona que quiera puede asistir con cupos limitados Esa es la presentación entonces del ente mixto y crecer y consultora Bueno, van a presentar justamente la segunda etapa, como les digo Del plan estratégico de turismo A las 3 de la tarde en el microcine de la cumbre Les cuento otra cosita Día jueves, ¿qué hay? A ver, usted recuerda que hay Bueno, les cuento que hay Consejo Deliberante De la cumbre También en Capilla del Monte Porque se ponen de acuerdo Casi en el mismo horario y el mismo día Bueno, el jueves pasado Usted recuerda que estuvimos Fue una sesión muy corta Pero el único proyecto en el orden del día Fue la aprobación Que finalmente lo aprobaron por mayoría El de cambiar el nombre de la calle Corrientes de la cumbre Que es una cuadra al frente de la municipalidad Desde ahora se va a llamar José Manuel de la Sota Y en el día de hoy Me pongo los anteojos Hay 3 proyectos de ordenanza Uno es fijar nueva tarifa de taxis y remises A partir del 1 de agosto Bueno, el otro es un proyecto del Ejecutivo Sobre modificar el artículo 62 De la ordenanza Es algo sobre normas De código de ambiente y legislación Bueno, allí estaremos para ver De qué se trata Y el tercero También viene del Ejecutivo Sobre agregar un articulado En el código de faltas Y esto está referido, ¿sabe qué? Con los autos abandonados Veo que en la vía pública muchas veces Alguien abandona autos Y lo deja ahí Como pasa Yo he visto varios En la calle General Paz Allá para el barrio Sintonía Y algunos otros Bueno, van a ser multados A quien abandone su vehículo En la vía pública Bueno, estamos casi Bueno, y con respecto A la sesión de consejo Hoy también en Capilla del Mote Le estaba comentando No hay temarios En el orden del día Solamente la lectura Del acta anterior Y la lectura de correspondencia Si hay algo de entrada Que siempre ingresa algo Y temario Más allá de eso No hay A no ser que levanten Un proyecto Que estaba anteriormente O que se presente Sobre tablas Vamos a ver Bueno, nos estamos Depidiendo Mañana esperamos tener Mucho más Para ofrecerles A todos ustedes Hoy estamos yéndonos A Villa Yardino A compartir Algunas notas Algunas informaciones Ah, les quería comentar esto Si me ayudas Alejo Con una placa De una obra de teatro Robin Hood Ah, sí, está Muy bien Alejo El Colegio San Pablo De la Cumbre Invita a la presentación De la comedia musical Robin Hood A cargo de la compañía De teatro Bueno, que se hace En inglés también Esto es mañana Viernes A las seis de la tarde Y tiene un costo De tres mil doscientos pesos Dicen que está Muy buena Así que esta es una invitación Del Instituto San Pablo De la Cumbre Bueno, que la pasen bien Hasta mañana Gracias por ver el video ¿ a todos ustedes? Gracias por ver el video.